Hey, 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 amiguitos, yo soy Chris Roder y esto es Lords of the Fallen Ahí tenéis al señor con sus ojos Ah, azulito, claro Claro que sí Bueno, vamos a darle a continuar Y a ver si conseguimos pasar esa zona infernal que estamos ahí Complicadete, eh, complicadete Ha sonado el sonido cuando te matan Espero que no me hayan matado así porque sí Vamos a ver si conseguimos que los engañadizos esos Son complicados, eh El brujo ese que te tiraba cosas y luego había un tío enorme allí busperándote Bueno, por lo menos las puertas ya están abiertas Las abrí Tengo cinco mil y pico que no sé exactamente dónde están Voy a ir por aquí Que supongo que será más sencillo porque ya había otras puertas Ahí está el forjador, vale Será más sencillo ir por aquí Aquí están los perracos estos Vale, de momento, aquí Vale, ya tenemos diez pociones, eh Nada mal, eh Nada mal Bueno, por aquí Nada Ahora hay que esperar a que Aquí había tres perracos, ¿no? Dos ahí Y uno a la vuelta aquí a la izquierda Vamos a ver Vale, vamos a ver Espera un momentito que no sé si Vale, si es que he ido a comprobar porque a veces No sé, se me olvida darle al botón de grabar con la cámara Y no estaba seguro de que lo hubiese Bueno, me voy a ir bien todos Que estamos aquí ¿Dónde está por el lío? Vale, vamos a ver A ver Creo que es la primera vez que estoy utilizando el escudo Y se lo debería haber hecho más veces Hostia Vale, sí creo que también ha caído Claro, lo malo es que Cuando estás bloqueando con el escudo Cada vez que te golpeas Te quita estamina Pero bueno, yo creo que esto ya lo hemos Ya lo hemos terminado Habría que buscar Dónde está nuestra experiencia Que estamos perdiéndolo Bastante rápido Vale, a este le voy a dar Bueno, de aquella manera, ¿sabéis? Le reviento Vale Y puertas Por aquí he abierto puertas yo Sí, aquí estaba abierta esta puerta Vale Vale, esto se abría hasta el centro Este no se podría abrir, creo El cofre está cerrado Vale, este no se podría abrir Este comunicaba una sala con la otra Aquí es donde estaban mis amigos Aquí está este Ven, ven Ven, ven ¡Anda! ¿Qué te ha pasado? Todo valiente Vale Vale, este está muerto Se ve como unos latidos Bueno Uno menos Vamos a ver si podemos Darle por detrás sin que se entere ¡Tú! ¡Estoy aquí! Vamos a perder esos 5.000 Pero vamos Fácilmente Estoy más cómodo luchando sin escudo Aunque A veces más palizas Me voy a llevar de escudo Otra pución Venga Y ahora tomamos esto Y runa de magia Vale, fragmento A ver Estoy volviendo a cargar a todos los enemigos Y realmente debería haber ido A donde debería haber ido Ese le ha reventado Con la puñalada Este yo creo que me ha visto Está tirando ahí cepos Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Creo que solo queda este Tú tírate lo que te dé la gana Que ahora te vas a enterar De lo que vale una puñalada Vale, otro menos Perdonadme por Por los gallos que me van saliendo Pero Estamos con los Con los fríos Vale, esto está Vamos a subir por aquí Un poco Vamos limpiando la zona Es que claro Cuando te matan ya esto Una cosa Mala, mala Porque te dejan Bastante tocadillo Tienes que volver a matarlos A todos Remueve de Pero ahora como me ha dado No, no Madre mía Madre mía Creo que voy a dejar De complicarme la vida Con estos tontos de culo Y voy a darle puñala Y puñala Y puñala Hasta que se acabe Porque No tiene sentido Vale, aquí no voy a entrar Porque está O se me lo he cargado ya ¿Está o no está? No, no está Vale, ya decía yo Madre que... Alguno menos Me va a dar un poquito de vida ¿Quién es el que está tirándolas? Madre que te... Vale, uno menos A ver si me cargo al gordaco Me cago en el perro El susto que me ha dado En toda la cabeza Te has dado como tonto el culo Ahora viene el gordaco Vale, este le pilla el tranquillo Cuando viene corriendo así Y le pones el escudo Joder, con las flechicas Y se queda ahí como enbucado Uno menos Y a ver a este Si le puedo Otro menos Vale Y queda ahí un perro, ¿no? Venga Tú Me estoy dando con el golpe fuerte Con el gatillo Pero no así cuesta, ¿eh? Cuesta Venga, venga Van a dar si lo he reventado Y aquí está mi amigo este Este va a acabar Así De mala manera ¿No? No me toques las pelotas, hombre No me toques No me toques Tenías que haber muerto Tú Tú y tu escudo Ahí va Qué sorpresa más grande, ¿eh? Vale Todos los escudos habrá un método Pero para mí este método Va a ser más sencillo Vale Ahí no sé qué Eso está pegado a la pared Era por aquí por donde no fuimos Ahí tenemos aquí a dos No tengo tiempo Para perder contigo Estúpido ¿Y esto qué es? Un guerrero que ha quedado ahí Petrificado A ver si le puedo dar Aquí Con la espalda Sal de aquí Sal de aquí Me gusta Cuando vuelve esa cara de sorpresa Oh, ¿qué ha sido eso? Me ha destrozado Y ahí tenemos al tío De las dos mil patas Que no me acuerdo de esto Cuánto tardamos en matarle Un poquito bastante, ¿no? ¿No puedo seguir? Se me ha quedado como pillado Anda, pues no No sé tanto Claro, gordaco este Hay que tener cuidado con él Hay perros por ahí Otro menos Esos son los de la sala Esa que nos vemos que hemos matado antes Aquí ha quedado otro de estos Por una serie de las pequeñas Vamos a ir con el escudo Por si, por si Por si las mosquies Este también va a quedar Vale, perfecto Lo malo es ahora Que está el mago este El mago El brujo El brujo El brujo toca pelotas Esta podemos abrirla No, esta es la plaza esa Y por aquí Por donde hemos bajado, ¿no? Vale Por aquí Entramos en la sala esta Que ya No quiero entrar Porque es tontería Y hay que seguir hacia adelante Y ahora es donde va a salir El brujete Ahí está el brujete Ahí está el brujete ¿Desapareces? ¿Trucos de magia a mí? Ven aquí Es que ahí está el tío Ese gordo El tío gordo está ahí Mira que poco Le hemos quitado Esta vez que sí Que le ha dado Pero potentemente Cabrón Las cosas que me suelta Vale Media vida Se levanta Yo creo que tenemos que dar Mínimo dos Más, ¿eh? Cresti viendo que está aquí Está ahí Y me va a dar El... Se ha cargado el gordo Ah, que se ha cargado el gordo Que no te ha señalado Qué bien Vale Para él también me esquiva ¿Eh? Que no te lo esquiva Que me quita toda la vida Que dices No, 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 no Huye, 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 huye ¡Huye, huye! Madre que te parió Grupo asqueroso ¡Hul! ¿Qué ha pasado ahí? Escudo dos cuernos Escudo de torre A ver, ¿esto qué es? Vamos a mirarlo A ver Escudo Dos cuernos Pesa Seis kilos ¿Y el que tenemos puesto ¿Cuánto pesa? Uno Pfff No, yo creo que no merece la pena Que nos da dieciséis de defensa Este nos da cuatro Defensa de bloqueo Noventa y cinco Equilibrio sesenta y uno Sí que es mucho mejor Claro, pero Peso uno Uno cincuenta Cinco Cuatro Cuatro y medio Seis Si nos lo ponemos ¿Este cuál es? Escudo cresta Escudo cresta Que vamos a poner Si nos ponemos Ya Vamos pesados Escudo cresta Pues nada No lo puedo poner Parece un buen escudo Pero yo creo que sería para alguien Que no utilice la rapidez Vale, esto no sé para qué sirve Porque está todo como anulado ¿Y ahora por dónde tenemos que ir? Ah, ya Esa es por dónde tenemos que ir Por aquí están muertos Están muertos, mataos Esto vamos a leerlo Placa antigua Objeto misión Objeto misión Sí Y las calaveras Todas aquellas que cogimos Objeto misión ¿Y qué? Por aquí Esto no te voy a salir por aquí Porque es donde los perros Vamos a salir por aquí Y vamos a volver A El camino ese No sé si algo Nos estamos dejando O No sé Bueno, aquella puerta de ahí Del Que no se podría abrir Sigue cerrada ¿No? Con un escudo ahí O algo raro Esa puerta Bueno, por aquí hay un escudo mágico O algo así Que no se puede pasar Vale Ahora vamos a ir en otra dirección En esta dirección Y a esto le vamos a dar Tú y tu escudo Tú y tu escudo Atontacao Atontacao Que estás Atontacao Vale, por aquí no sé qué habrá A ver ¿Esto qué es? Es como oro Bueno Es algo brillante Esto está aquí de adorno, ¿no? Toda esta sala Así Como una puerta ahí Qué genial Bueno, vamos a ver Por aquí Aquí hay como una especie de escaleras En el que hay como un Un cosico Una sellada pequeña Por aquí se puede pasar No tiene pinta Y por aquí tampoco Esto está como derruido Y como que tampoco se puede pasar por aquí Bueno, nos estamos dejando un montón de Pirulillos de esos que se supone que te llevan a otra dimensión Pero es que están negros O sea, que eso habría que activarlo de alguna manera De alguna manera A forma Pues nada Nosotros nos queda este camino La verdad es que prefiero que sea un camino unitario Porque Uy, hay unas puertas Hay una cosa para grabar ahí ¿Y eso qué es? El bicho este de 200 patas Ay, qué te ha pasado Bicho Bicho palo Vale ¿Has dejado aquí algo para mí? Está como brillando Un bicho palo Vale Aquí está Para guardar Y por aquí ¿Qué hay? Uy, 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 uy Esto Esto tiene un peligro Bastante considerable No nos vamos a meter de momento por aquí Hay que ir saltando y haciendo cosas Vamos a guardar aquí Espera, primero vamos a utilizar Los 4000 Que no tenemos para nada Pero vamos a darnos un punto de magia Y... Tiki tiki Un punto de magia No sé Cuál es el que utilizamos El cambio Este que te mete un Se transforma Se mete como en un lado oscuro Y te pega un Un ostión gordo Vale Pues vamos a dar aquí Y... Jejeje Vamos a guardar Vamos a guardar ¿Dónde estamos? ¿Hasta qué zona es? Vamos a quedarnos aquí En esta zona Bueno, vamos a buscar por aquí A ver si hay algo Puntemos esto para... Y ya al el siguiente haremos ese... Este no tiene... Nada más que un pináculo Así que supongo que pegará Golpes muy gordos Pero podemos darle Siempre nos das con las puñaladas Hay uno que me está tirando flechas Desde ahí Desde su casa Eh, ¿qué ha pasado ahí? Aquel lagín me está dando Vente, vente, vente para acá Que me está dando tu amigo Y me está tocando las pelotas Ya me has tocado las pelotas Eh, ¿no lo ha dado? ¿Quién me está disparando? Vale, ya hemos caído Bueno, fue nada Como tampoco vamos a avanzar mucho más Creo que lo vamos a dejar por aquí, chavales Y lo veremos en el siguiente episodio, ¿vale? Así no... Os recompenso por algunos que duran más Otros que duran menos ¿Vale? Si os ha gustado No olvidéis de darle al like, por favor Y los que no estéis suscritos Si queréis suscribir, pues ya sabéis Nada más que decir ¿Vale? Sed buenos Y tenéis cuidado ahí fuera Gracias ya Gracias Gracias.